Y eso nos hace deambular en un ciclo condicionado donde experimentamos sufrimientos y conflictos. Por eso, la idea de un yo en el budismo se ve refutada, porque la mente en sí, su esencia es ilimitada. Es imposible de describir como algo sólido y pequeño, como la idea de un yo. En el budismo creemos en la continuidad de este error hasta que sea aclarado. Por eso hablamos de distintas vidas, pasadas y futuras. ¿Y qué pasa entonces con ese amor personal, el amor por un hijo o el amor por una mujer o al revés, el de la mujer a un hombre? ¿No puede llevar esta idea de anular el yo a una suerte de frialdad o indiferencia hacia el otro particular que sea reemplazado por un amor mucho más vasto, pero que olvide las necesidades del amor concreto, individual y particular de cada uno? No hay que olvidar que todos los seres vivos poseemos la naturaleza de Buda y cuando ofrecemos nuestro amor a un ser querido como nuestro hijo o nuestra pareja, es una pequeña muestra de una de las cualidades de nuestra mente. La mente es pura por naturaleza y desprende de ella misma amor y compasión de forma ilimitada. Lo que permite el reconocimiento de nuestra naturaleza es ampliar la capacidad de amar, de sentir simpatía, compasión y amor bondadoso por todos los seres. En nuestra tradición consideramos nuestros padres y nuestras madres porque hemos vivido en este samsara infinitas vidas pasadas y en ellas hemos estado relacionados con uno u otro de los seres que han sido nuestros padres, hijos, hermanos. Entonces les debemos lo que han hecho por nosotros, en cariño, atención y trabajo. A través de la práctica del Dharma, el amor que surge de la espiritualidad es un amor que se desprende a todos ellos de una forma ecuánime, con el sincero deseo que sean felices. Ni interese. Usted tiene una mujer y tiene hijos, usted sabe, infame de son fonds. ¿Cómo usted ama a esa mujer y a esos hijos en particular? ¿Con un amor, con esta idea de la compasión universal, o con una compasión a la que se le agrega algún elemento particular e individual? Porque me imagino que tiene que haber un vínculo. O simplemente usted podría amar a esa mujer como a otra, o a ese hijo como a otro hijo igual. Por supuesto, el amor que siento por mi familia es sincero y natural. Ese sentimiento natural uno debe aprovecharlo para comenzar el entrenamiento. El amor inconmensurable no se desarrolla de un día para otro, sino que se desarrolla con un hábito y costumbre. Uno aprovecha este sentimiento natural que siente por los seres cercanos y luego lo va ampliando a través del estudio y la práctica para desarrollarlo también en todo su medio, en torno, en la ciudad, en el país, en todos los seres que habitan en este mundo, yendo cada vez más lejos hasta que ese amor sea repartido a todo el mundo. Hablemos un poco de los deseos, los deseos físicos, desde el deseo del apetito, el deseo de la vista, de ver algo bello, o el deseo sexual. ¿Cuál es la visión del budismo, y particularmente del budismo tántrico, del tantra, de los deseos? Muchas religiones tienden a abolir los deseos, a eliminar los deseos. ¿Es que el budismo tántrico agrega algún elemento distinto en relación a una actitud distinta frente a los deseos? Las enseñanzas de Buda se han dado en forma progresiva en tres grandes ciclos. Entonces, cuando uno toma los votos de liberación personal, se refiere a los votos de celibato de un monje. En el primer ciclo, aprende a rechazar los deseos, distinto a reprimirlos, porque comprende que ha tomado una forma de vida en la cual los deseos van a interferir en su práctica meditativa. Por eso los rechaza. Cuando uno toma la segunda enseñanza de Buda, que habla sobre el ser de iluminación que desea llegar al estado de Buda para ayudar a todos los seres, él trata de transformar ese deseo en amor, y así lo desarrolla para todos los seres sensibles, sin enfocar su apego en algo especial. El tercer ciclo de enseñanzas tántricas trata de ver la pureza de esa energía que se presenta como deseo y apego, pero que interiormente es una energía pura, como la expresión de la sabiduría de nuestra mente. ¿Qué es lo que es el tantra de Kalachakra? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Qué significa esa tradición? La práctica del Kalachakra, Kalachakra quiere decir la rueda del tiempo, se refiere a todo un ciclo de enseñanzas dado por el propio Buda, quien se manifestó en su cuerpo de gloria para dar estas enseñanzas a sus discípulos predilectos. En esa ocasión, él explicó toda la cosmología budista, toda la relación que existe entre las estrellas, los planetas, las fuerzas del sol y la luna, y todas las fuerzas de la cosmología que se relacionan con los seres humanos. Esta iniciación es muy importante, es una iniciación tántrica, y cuando uno la recibe, puede encontrar una gran bendición en ella para ayudar a liberarnos de todo sufrimiento, para encontrar, a través de su gran sabiduría, la felicidad de la propia mente. Por eso, cuando uno recibe la iniciación, es importante desarrollar la práctica, y así comprobar su propia eficacia. ¿Usted es feliz? Gracias a la enseñanza de Buda, puedo decir que soy feliz. El cuerpo está a gusto y la mente también. ¿Qué es la felicidad? Si usted pudiera describirlo con una imagen, a lo mejor no con un concepto. ¿Qué es la felicidad? Como concepto es, la mente está feliz cuando está libre de sufrimiento. Nuestra mente es, en esencia, felicidad. Me siento muy afortunado en esta vida por haber encontrado el Dharma. Me siento muy afortunado porque tengo un precioso cuerpo humano. Es decir, mi cuerpo está completo, mi mente es inteligente, y estoy abierto al camino espiritual, que es el sentido de mi vida. He encontrado grandes lamas como Kalur Rinpoche, como el Dalai Lama, como Karmapa, y he recibido de ellos sus consejos, sus instrucciones, y los he puesto en práctica a través de mi experiencia. Si bien ocurren experiencias dolorosas a lo largo de mi vida, no estoy tan apegado a este sufrimiento. Por lo tanto, los sé sobrellevar desde una actitud paciente y calma. Por supuesto, van a surgir experiencias de malestares e inconveniencias. Uno ve que los seres sufren enormemente porque además de encontrar el sufrimiento, los seres se apegan a este sufrimiento, y eso hace que su sufrimiento y dolor sean mucho más grandes. Por eso me siento feliz en este sentido, haber aprovechado la vida a través de la práctica del Dharma y poder mostrarla a través de mi actitud y mi enseñanza. Si el budismo quiere eliminar o tiene como objetivo eliminar el sufrimiento, me imagino que para usted como budista debe ser muy fuerte ver a Cristo en la cruz, que es la idea de un Dios que sufre. ¿Cuál es su sensación o qué le pasa a un budista frente a esa imagen? Jesucristo en la cruz indica que existe sufrimiento en la tierra. Es un recuerdo para que todos vean ahí reflejada esta realidad y no traten de evadirla, sino traten de liberarse y de transformar esa situación. De la misma forma que Jesús, Buda, si bien nació en un palacio como hijo del rey con todo tipo de placeres, fiestas y diversiones, en un momento ve el sufrimiento en el mundo exterior. Y eso lo marca tan profundamente que decide establecer primero a través de su experiencia personal la liberación del sufrimiento y luego, desde esa vivencia personal, mostrarla a todos los seres vivos. En definitiva, están cada uno a su manera buscando los métodos más hábiles y eficaces para que los seres despierten y encuentren su salvación y su liberación. Hace falta también una correspondencia entre los seres que se da a través de su confianza o su devoción. Si un ser es devoto y tiene confianza, verá a través de cualquiera de los dos caminos ocurre una respuesta de bendición. Esta bendición es la que purifica los velos y las negatividades de nuestra mente, purificándola y volviéndola nuevamente a su propia naturaleza. Si uno está cerrado a la práctica espiritual, verá cómo sus cosas ocurren de una forma limitada y condicionada. ¿Qué es para usted Jesús? ¿Un maestro? ¿Una forma de lo divino? ¿Dios hecho hombre? Siento un gran respeto hacia la figura de Jesús y a través de todos estos encuentros interreligiosos he podido comprobar cómo hay una relación entre la Trinidad y los tres cuerpos de Buda? Cuando hablamos de Buda en su aspecto absoluto, en su aspecto de la verdad, es un Buda que no es formal, no tiene un aspecto físico, sino que es un Buda cósmico, una presencia que abarca todo el espacio y que se asemeja a la concepción de un Dios que no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene apariencia, sino que está más allá de ello con un espacio ilimitado de bendición. luego aparece Buda Sakyamuni o aparece Jesús. En el cristianismo se dice que es el hijo de Dios. En el budismo decimos que Buda Sakyamuni es una emanación de este aspecto absoluto que se manifiesta como un hombre para mostrar el camino de la liberación. Entre estos dos aspectos, el formal y el que va más allá de la forma, existe un punto intermedio. Los cristianos lo llaman el Espíritu Santo y los budistas decimos el cuerpo de gloria. Son las divinidades simbólicas que surgen de la luz representando las cinco sabidurías de un Buda perfecto. Desarrollan la actividad ilimitada por ayudar a los seres. Por eso hay una relación muy similar entre la Trinidad y los tres cuerpos de Buda que expresan desde lo convencional la forma hasta lo absoluto que está más allá de las convenciones. Interesante. No había pensado en esa comparación. Muy interesante. Usted ha trabajado y trabaja muy estrechamente con los monjes benedictinos. Tengo entendido que ellos tienen un monasterio muy cerca del suyo. ¿Usted ha estudiado un poco la mística cristiana o la mística de los benedictinos y qué ha encontrado de semejante entre la mística o la espiritualidad budista y la mística cristiana? Estoy hablando de la mística más que de la teología. La mística. En estos encuentros con los monjes benedictinos desarrollamos sobre todo plegarias de buenos deseos por la paz y felicidad en el mundo. Así son nuestros encuentros. No he estudiado tanto ni la teología ni la mística cristiana en detalle pero sí he estado en varios encuentros de meditación con ellos. También he recorrido los lugares santos cristianos como la tumba de Santa Bernardita en el sur de Francia. He podido comprobar la mística cristiana al haber hecho surgir grandes santos. No creo que haya tantas diferencias en cuanto a la esencia sino más bien hay diferencias en la metodología que utiliza. Hablemos un poco de la belleza de lo bello. Para nosotros los occidentales la belleza es muy importante. existe el arte existe la tradición de la pintura de la música y la búsqueda de lo bello. Esto viene sobre todo desde los griegos. Para los griegos la belleza tenía que ver con la verdad. Si para el budismo el mundo fenoménico es un mundo ilusorio ¿no es la belleza también una trampa y parte de esa ilusión? ¿Cómo enfrenta el budismo el tema de la belleza? En el budismo decimos que el ser humano tiene una capacidad de disfrutar de la belleza sobre todo a través de los cinco sentidos. Disfruta de las bellas formas que aparecen a su vista de los bellos sonidos que llegan a sus oídos y así con cada uno de los sentidos. Por eso es importante reconocer esto y poder disfrutarlo dentro de su medida. como decimos que el mundo es una ilusión debemos considerar nuestras experiencias tanto de felicidad como de sufrimiento como un sueño y de esa forma hay que disfrutar cuando hay felicidad con todas nuestras posibilidades pero sin apego para que ella se exprese tal cual y nosotros podamos relacionarnos con los objetos que nos dan felicidad de una forma sana y completa. Vamos a hablar un poco de la muerte. Si hay algo que han estudiado los budistas tibetanos es la muerte lo que para nosotros es un gran misterio. Nosotros en Occidente escondemos la muerte le tenemos miedo a la muerte. La mandamos a los hospitales se la entregamos a la medicina. Quisiera preguntarle en primer lugar ¿qué significa para el budismo la muerte? La muerte es una verdad constatable para todos por eso hay que conocer esta etapa en todas nuestras posibilidades. El objetivo principal de la práctica espiritual es traer paz y felicidad en esta vida pero más aún es la preparación para la muerte para que ese momento no nos tome desprevenidos no sea desconocido sino que sea algo que sepamos a través de una experiencia meditativa en nuestra vida. Toda la práctica de la virtud durante nuestra vida nos ayudará para prepararnos mejor para ese momento tan importante. En el budismo hemos estudiado e investigado que luego del momento de la muerte en sí siguen otras experiencias para la conciencia que transmigra en lo que llamamos el periodo o bardo de la realidad o el periodo del devenir que finalmente desemboca en el periodo del nacimiento en la próxima vida. Cuando hay alguien muerto frente a nosotros un cuerpo de la persona que amábamos que ya está muerta en ese momento de la muerte está el cuerpo por un lado y hay un alma de ese cuerpo que permanece es el cuerpo sutil el que sigue flotando ¿qué ocurre en las horas los minutos y los momentos después de la muerte? Es algo que nosotros los occidentales ignoramos la verdad. ¿Qué ocurre ahí? Ustedes han estudiado eso ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los pasos precisos? Las etapas precisas después de la muerte El proceso de la muerte es algo muy particular es algo sutil y que se va desarrollando en la mente de la persona y en su cuerpo al mismo tiempo La vitalidad de los cinco elementos que conforman nuestro cuerpo físico se va degradando al acercarse el momento de la muerte y finalmente la vitalidad de un elemento se va fundiendo en el otro elemento Así la energía vital que mantenía el elemento tierra en nuestro cuerpo se disuelve y se funde en el elemento agua Así agua en el fuego fuego en el viento viento en el espacio Hasta finalmente el espacio en la mente en la conciencia del ser la conciencia fundamental Ella es la que va a transmigrar junto a todas nuestras tendencias kármicas en el periodo de la muerte y de los siguientes periodos hasta el próximo renacimiento A todos los seres vivos les ocurre la misma experiencia la experiencia de la gran luz que se manifiesta cuando todos los elementos del cuerpo físico se han resumido en la conciencia Esto es una gran luz que para alguien que no lo ha practicado en su vida lo toma por sorpresa y le impresiona de tal manera que cae inconsciente y es así como entra en el proceso de la muerte Alguien que haya desarrollado la meditación en la vida reconoce esta clara luz porque ya la ha experimentado como una expresión de la propia mente y el hecho de reconocerla es la liberación es obtener el estado de Buda Por eso si la persona ha practicado la meditación a lo largo de su vida se encontrará en un terreno conocido y le será más fácil el proceso de liberación Ahora, hay un momento para aquellos que han practicado la meditación es un momento de felicidad y de paz Para aquellos que han llevado una vida difícil puede ser un momento de angustia puede haber una batalla hay un momento difícil infernal por algún modo para ese espíritu esa conciencia Para alguien que desarrolla una gran negatividad durante su vida por supuesto que en el momento de la muerte verá que todas esas tendencias negativas que están en su conciencia profunda se elevan y se manifiestan delante suyo experimentando grandes sufrimientos pánico y situaciones de gran dolor Es así como se manifiesta en el momento de la muerte Le cuesta comprender la situación Está aturdido y así es como entra en todo el proceso del bardo luego de la muerte Incluso esas tendencias lo llevarán a un renacimiento donde todos serán proyecciones parecidas a la negatividad que esa persona desarrolló en el sentido que el entorno será agresivo las imágenes y sonidos se van a manifestar de una forma colérica y aterradora frente suyo porque son las propias proyecciones de su mente uno prepara su próxima existencia para alguien que es virtuoso y durante su vida haya desarrollado un camino espiritual con devoción y confianza puede comprender el proceso de la mente quizá no lo comprenda en toda su profundidad pero no tiene miedo a la muerte porque su devoción es fuerte y sincera y entonces sabe que orando y evocando su presencia Buda lo llevará al paraíso de la gran felicidad a de Huachén y desde ahí entonces seguirá su camino espiritual ascendiendo hasta el estado de Buda cada ser humano elige su reencarnación yo he leído por ahí que incluso esa conciencia que sobrevive al cuerpo muerto incluso asiste al acto sexual de su futuro padre o madre por decirlo así para luego encarnarse en otro cuerpo ¿cómo es ese momento? todos los seres sensibles reencarnamos lo que ocurre es que algunos reencarnamos impulsados por nuestras tendencias y otros reencarnan por su propia libertad los seres comunes suelen ser impulsados por sus tendencias y así no tienen ninguna libertad de elección su karma los impulsa a una próxima vida incluso a un entorno particular una familia particular a un cierto tipo de relación con los demás pero es cierto que la conciencia del bardo en el momento de su nacimiento ve a sus futuros padres no tiene otra posibilidad de elección y ella es llevada por el viento de su karma a ellos en ese momento si la conciencia siente apego hacia su futuro padre y rechazo hacia su madre van a ser como mujer y si siente rechazo hacia su padre y apego hacia su madre será hombre pero ese viento no se detiene en esta marcha hasta que la conciencia se une a los principios vitales masculinos y femeninos de sus padres y de esa forma es concebido por otro lado los grandes lamas como el Dalai Lama Karmapa Kalur Rinpoche como son seres realizados pueden decidir libremente están libres del karma no tienen más tendencias negativas que los lleven por ejemplo a renacer como un animal como un ser humano en alguna existencia de este samsara sino que deciden dónde nacer dónde están las mejores circunstancias y las mayores necesidades de los seres para emanarse en ese caso como una emanación pura podríamos quizás ejemplificarlo en el caso de Karmapa ¿verdad? ¿cómo fue su muerte y cómo él eligió su reencarnación? ¿no? Su santidad Karmapa el decimosexto falleció en 1985 en Chicago en los Estados Unidos antes de fallecer había entregado una carta para su discípulo Tai Sito Rinpoche sin que él supiera en ese momento escondió la carta y le dijo